¿Qué es el señor Uribe? Este, mira, uno con la edad se va volviendo más lúcido o más pendejo. En el caso de Uribe como que es al revés de la vaina, o sea, cada vez más pendejo a medida que pasan los años. ¿Será porque es un realista que ve que su país no puede dar algo distinto? Bueno, en ese caso yo podría decirle al señor Uribe, muchos hispanoamericanos somos más optimistas que usted respecto a los valores de Colombia, que pueden ser defendidos por una nueva élite. El tipo como ese amigo tuyo, Mula, por ejemplo, es una persona que, ¿cómo que se llama aquel chavo que no lo ha vuelto a ver? Hay que oírla y a algunos habrá que seguirlos, porque son gente que tiene por adelantado una visión aterrizada de lo que puede ser Colombia en sus nuevas crisis, en sus nuevas etapas de resurgimiento posible de una derecha lúcida. Pero habrá que esperar, mujer. En ese tipo de lío yo trate de meterme poco. Yo sí sé que, Dios mío, ellos son responsables, los juridistas, de haber llevado a Petro a la presidencia. No porque votaron por él, sino porque no impidieron que se transformara en el fenómeno que se convirtió. Exactamente. Que no lo indultara. ¿Quién indultó a Petro? ¿Quién indultó a la M-19, señores? Dame un... Suponte que yo haya... Uribe. Suponte que haya sido legítimo para parar aquel pleito que tenían igual o peor que ahora. Pero yo vi en Colombia el fraude que le hicieron a... ¿Cómo se llama? A Zuluaga. A Zuluaga, doctor. Zuluaga. Tenía un nombre más completo. Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván Zuluaga, exacto. Zuluaga lo envainaron, chica, feamente. Y se quedaron quietecitos. Es más, a los dos años que yo me vine convencido que le habían hecho fraude y lo repetí, pero es que me quisieron ir. Empezaron ellos a hablar del fraude. Yo no estoy hablando de que sea, digamos, de una gran intuición política, ni que era el chame bomba. Pero es que hay cosas que son obvias que ocurrieron y que no eran admitidas porque no les convenía. Querían pactar, chico, con Santos. ¿Y por qué querían pactar con Santos? Porque Santos era de ellos, chico. Santos era del riñón de la burguesía colombiana, del diario El Tiempo. Santos era el ministro de... ¿Cómo se llama? De defensa de Uribe, chico. Y el tipo tuvo su otro año ahí. ¿Usted dice, va a ir? No, no. Hay que volver a Venezuela. Tarde o temprano. No porque caiga Maduro o por fin sacaron a Maduro. Maduro ya no se puede sacar porque la clase política opositora es inservible para esa tarea. Y los países no producen fenómenos en el vacío. ¿Bien? Hay un vacío político enorme en esa Venezuela del post-Maduro. Porque Maduro está produciendo una vaina rarísima. Él está produciendo como si ya hubiera dejado gobernar y hay otro Maduro que toma el relevo. Y en ese nuevo Maduro, es un Maduro procapitalista, sin decirlo. Hay ahí tu encoderado. Está montando una fase nueva del capitalismo venezolano. Que coincide con el interés de Estados Unidos en rehabilitar a la Venezuela petrolera. Rehabilitarla hasta dónde? Hasta donde ellos quieran y convengan. Unas empresas petroleras, un volumen de producción determinado, un volumen de dólares determinados que pueden invertir allí. No es que es así, que ahora hay puertas francas y viene una etapa de prosperidad sin límites. No, no, no. Una graduadita, digamos, de disminuir las presiones en contra y de aumentar las posibilidades de que el chavismo haga alguna mejora de su capacidad para mantenerse a la cabeza del Estado. Contando con la alcahuetería y la estupidez política de la clase política opositora. Que le brindará las ventajas que no tenga Maduro. No se preocupe, se las brindará Capriles, Leopoldito, Borges, los adecos, los copillanos, etc. Porque es una clase política en bancarrota. En bancarrota histórica. Es más grave de lo que la gente cree. El chavismo logró extirpar la vieja clase política. La nueva está por construirse. Y va a construirse a partir del fracaso histórico del chavismo. Porque a pesar de tener todas las capacidades para hacer de Venezuela una tacita de plata. No hará nada que pueda convenirle a Venezuela. Porque es una clase política también en bancarrota. Es izquierdismo de pacotilla. Digamos que lo que queda es de mirón de la situación mundial. Y de qué oportunidad se mete para robar unos reales para acaparar alguna baña. Pero ese es un tema que podemos tratar el otro día. De lo que trato de explicar. Es que no se extrañe que un día de esto haya alguna apertura política que lleve a muchos a querer participar. Ya de hecho están logrando una apertura de los alacranes, las ranas, los malándolos. Todos van a participar. Hay una gente que no va a participar en eso. Que somos nosotros. Los repúblicos. Pero ¿por qué no? Porque nos desagrade competir. No. Sino porque no le ha llegado el momento. Hay ideas como las que defendemos. Para que puedan tener un espacio importante. Por ejemplo. No hay espacio mediático para propuestas como las nuestras. Porque toda la élite mediática fue comprada como marranos por el chavismo. Y o por estos fenómenos. Ojo que eso viene en el 2000. Yo padecí la primera etapa de degeneración política de la burguesía mediática en Venezuela. Eran los años dorados del caperito. Y los años dorados que llevaron a, ¿cómo se llama? A Carmona el poder y a las consecuencias nefastas de ese golpe de 2002. Y después viví la etapa de resurgimiento de Alec y de Copay. Y el ocaso de esos partidos. Y el filósofo el sur. Todas esas etapas, digamos, putrefactas de la vieja clase política venezolana. Las vivimos como para determinar que ya no pueden ser una agencia de renovación de nada. Imagínense ustedes que el gran aspirante contra Maduro va a ser alguien que ponga el filósofo el sur. Lo que tiene los reales mal habidos. O canalizados por el propio chavismo. Para poner un fantoche allí que le sirva de mampara a la continuidad de Maduro. O quien Maduro decida en el poder de Estado. Venezuela ya perdimos una generación completa. Ojalá no perdamos otra generación. Estoy hablando de que ya son 25 años lo que mide toda una generación. Y que esta segunda generación bajo el chavismo eventualmente puede conseguir los materiales humanos. La reconstrucción de una élite política desde la oposición y desde el exilio. Que nos permita aspirar en un futuro a ser referentes. Yo no estoy hablando de referentes electorales. No he mencionado la palabra electoral. Nosotros no lo hacemos. Porque sencillamente lo que estamos es primero tanteando y viendo qué estructura social vamos a heredar. Porque si es una estructura social que solo genera oportunistas de cuarta categoría para robar en el Estado. Porque son incapaces de producir riqueza privada. Y más bien quieren asociarse como parásitos del Estado. Menos todavía tenemos que ver con esa plaga. Pero eso es discutir cosas de fondo. Tú sabes que aspiro yo, sinceramente, a ver este problema dentro de un año. En base a las políticas que Trump, como jefe de fila del imperio americano. En cuya espacio geográfico y geopolítico vamos a seguir existiendo. A ver si Trump da con la clave de cómo hacer resurgir propuestas políticas viables para nuestros países. Empezando por él, por la reestructuración de la clase política norteamericana. Pero que tiene que derivar hacia América Hispánica otras posibilidades que están ya en potencia. En la hipercrítica que hace muchos segmentos lúcidos que estamos surgiendo en todas nuestras naciones. Y eso va para España también. ¡Suscríbete al canal!